Hola, ¿qué tal? Les saludamos desde Mazatlán, Sinaloa, México. Chiquito y yo con el videíto de aquí a la familia policía fuera de serie. Hoy, martes 30 de agosto del 2022. En un día lluvioso, lluvioso. Y al parecer todos los días estará lluviendo hacia el sitio de su cobaño. El se baña siempre que llueve. Este videíto será pequeñito porque me estoy mojando. Quería que disfrutaran de esta maravilla junto conmigo. Admirando al chiquito bañarse bajo las cubiertas. Siguiente, vean qué belleza. Estaba acá abajo del agua llena que a él tanto le gusta, pero empezó a llover y él se vino a bañar. Ahí lo tienen. Bañándose en chiquito. Ustedes familia policía fuera de serie con el videíto de él. ¡Ay, mi cría! Solo que se espalda de espalda. Solo nos muestra a su colita bien esponjada, bien habida. Está bien feliz. Bueno pues, fue un placer presentarme a chiquito bañarse. Venga, muy bonito día. Por favor, porque me estoy mojando. Hasta la próxima. Muy feliz, muy feliz chiquito. De familia policía fuera de serie. Bañándose bajo la lluvia. Me encanta, me encanta, me encanta. Lo disfruta muchísimo. Y no solo se baña bajo la lluvia, también canta. Al igual que a muchos humanos nos gusta bañarnos. Perdón, eh, cantar mientras nos besamos, mientras nos bañamos. Ah, también chiquito. En algún momento estaba cantando. Vamos a ver quién. Ay, si no sé si lo escucharon. Ay, qué lindo canta mi chiquito bañándose. Ay, qué feliz, qué feliz. Voy a dejar de hablar para ver si lo vamos a escuchar. Que canta mientras se baña. Vamos a ver si lo vamos a escuchar. Vamos a ver si es así. Vamos a ver. Vamos a ver si es así. ¡Gracias! No voy a dejarme tanto para grabarles un poquito más Para que contemplen, miren esta maravilla Chiquito, el más acicalado El siempre se está acicalando, siempre se está limpian sus plumitas Siempre, siempre ha sido muy acicalado y el no pierde oportunidad Casi siempre que llueve, se baña Vamos a la lluvia, ahí puede durar Un buen rato bañándose Chiquita ya lleva casi 3 minutos o un poco más Y está feliz Miren vean, ay que belleza, que belleza Solo a él, de todos los miembros de la familia coliguí fuera de serie Ni siquiera a mamá esmeralda, a su hermana chiquita, a azul, a más azul Ni a ningún otro miembro de la familia, de esta familia coliguí Me ha tocado verlos bañar con tanta alegría Bueno y sin alegría Solo a chiquito Solo a chiquito, a él le encanta, le encanta, le encanta Hace calarse, bañarse Lástima que me queda algo retirado Porque se quiso de aquí del árbol Donde él estaba, en las amigas que tanto le gusta El árbol del árbol Empezó a llover fuerte Y se movió hacia él Hacia este áname Quería decirle a uno volverlo antes A localizar porque está tan pequeño Quien se defensa Porque el árbol se ha fijado No, yo no lo disfruto Mirá que ya no le está ahí no me des przek Wigo le está Voy a buscar un anger Ahí está para acá Por favor Diga esta, demasiado diversidad Él está cantando y ahí lo tienes Ahí no tienen nada mis chiquitos, se está dando un buen baño y me encanta. Aprovechando porque estos días ha hecho demasiada calor aquí en Mazatlán. Ellos tienen al chiquito bañándose bajo la lluvia y cantando. Yo creo que los chiquitos voló el chiquito, yo creo que le dio hambre, me he ido a alimentarse. A quienes aún no están suscritos en este canal, los invito a hacerlo. Suscríbanse, como están. Esta maravillosa historia de familia colibrí fuera de serie. Desde la construcción del nido, incubación, nacimiento de polluelos, crianza y hasta verlo volar del nido. Y un año y cuatro meses más contemplando estas maravillas. Muchas gracias. De antemano aquí me se van a suscribir y un agradecimiento enorme a quienes ya están suscritos. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!